Música Es que necesito que lo entienda, que no tengo otra salida. Usted no me deja ninguna otra opción, ¿se entiende esto? Eh, no tengo muy claro lo que tengo que entender. No le voy a engañar. Yo tengo una especie de don para esto. Gusto a las mujeres, las sé tratar. Y esto ellas lo detengan. Y tú no tienes ni idea de lo que puedo llegar a hacerte si me tocas un poquito más los cojones. Pues veamos ya. ¿Ves cómo sí que tienes intuición? Pues de la misma forma que confías en tu mujer sin que ella ponga nada en el otro plato de la balanza, puedes confiar en mí y darme el crédito, ¿sí o no? A ver, es que mi mujer es mi mujer. Jamás te conceder ese crédito. Nunca. Me queda una duda. ¡¿Qué coño de duda te queda?! 僙ida de duda. Te re uma duda. Ahora lo tenemos que preguntar. Pero hemosuxitado el crédito. Rec orthogonal.